Hola, soy Antonio Hernández del blog Siguiendo las Aves. Durante este mes de marzo del 2015 se está celebrando en España el primer censo nacional de cotorra argentina. Por este motivo tienes a tu disposición un vídeo previo a este que es realizado en donde vas a encontrar información sobre la biología y las características de esta especie. Pero en este vídeo vamos a hablar sobre los métodos de censo, sobre qué tenemos que hacer para participar en el censo nacional de cotorra argentina 2015. En primer lugar, reconocer que el censo nacional no solo es de la cotorra argentina, sino también de la cotorra de Cramer. Lo que ocurre es que durante este mes de marzo nos dedicaremos a censar a la cotorra argentina y posteriormente, durante el verano, nos dedicaremos a la cotorra de Cramer. Sin embargo, insisto, el objetivo es conocer la distribución de las dos especies y el tamaño de su población. Pero en primer lugar vamos a aprender a diferenciar ambas cotorras. Son pequeños loritos, son de color verde, la de Cramer en general los tonos verdes son homogéneos por todo su cuerpo, mientras que la argentina en la parte de las mejillas, la garganta y el pecho están matizados de color gris. Además, la de Cramer tiene un pico rojo, la argentina el pico es de un color mucho más sonrosado, más color carne. Y la longitud de la cola también nos va a ayudar. La argentina tiene una cola la mitad de corta que la larga cola de la cotorra de Cramer, que durante el vuelo nos va a permitir diferenciar sin dificultad la de Cramer de la argentina. Además, hay otras diferencias como el color de las plumas del vuelo en la de Cramer verde, en la cotorra argentina, más azulada. Bien, una vez que sabemos diferenciar ambas especies, ¿dónde las buscamos? El hábitat actual en España más característico de la cotorra argentina serían los jardines, parques, avenidas, en cualquier lugar donde existan grandes árboles, ahí podemos encontrar a la cotorra. En general, están asociados a ciudades de tamaño mediano y grande, sin olvidar que también pueden utilizar estructuras artificiales al margen de los árboles. Bien, aquí tenemos una imagen en donde se ve una zona urbanizada, en las afueras de la ciudad, rodeada de un entorno más agrícola, más rural, pero con importantes jardines, avenidas arboladas. Este sería el hábitat típico donde podemos buscar a la cotorra argentina. En primer lugar, buscar los nidos, buscar colonia de la cotorra, asignarle una coordenada, bien mediante el GPS o, por ejemplo, con el Google Earth, que como en esta imagen, en la parte inferior nos muestra las coordenadas UTM que debemos de tomar, donde localizaremos con precisión la colonia. Una vez que sabemos dónde está la colonia, tenemos que saber cuántos nidos tiene la colonia. En este caso, en la imagen, se muestra una colonia sobre pino carrasco, sobre grandes pinos carrasco, en donde, en esta imagen, vemos tres nidos. Una colonia estaría formada por nidos que no están más alejados de 200 metros. Si dos nidos están alejados más de 200 metros, se aconseja separarlos como colonias diferentes. Bien, la tercera cuestión que debemos resolver es conocer el número de cámaras de entrada que cada nido tiene. En este caso, podemos ver hasta cuatro cámaras de entrada. El cuarto paso que debemos de hacer para el censo de cotorrita es un poco más delicado. Sería contestar a la pregunta cuántas de las cámaras que tiene cada nido están ocupadas, porque no todas pueden estar ocupadas o van a estar ocupadas. Desde la coordinación nacional nos comentan que el momento idóneo para saber si están ocupadas o no sería la última parte del día cuando está anocheciendo, media hora antes de la anochecida. Al parecer, es cuando más actividad relacionada con el uso de las cámaras tienen estas pequeñas aves y es el momento de hacerlo. Aquí, en la imagen, tenemos dos cámaras en donde la presencia de los individuos adultos nos indican que efectivamente están ocupadas y otras dos cuya ausencia de individuos entrando o saliendo de las cámaras no nos permiten decir que están ocupadas. Por lo tanto, las apuntaríamos como no ocupadas. En la ficha vamos a recoger otra información como el número máximo de individuos que observamos en los nidos o en los alrededores, además del tipo de sustrato donde se localiza el nido, si es un árbol, si es una estructura artificial y concretamos, en caso de un árbol, si es una palmera, un pino, un eucalipto o si es otra estructura artificial. Nosotros aquí en Murcia lo hemos visto nidos en ventanas, en torres del tendido eléctrico, entre otras. Además, la hora de inicio de la observación y de finalización de instancia en la colonia. ¡Suscríbete al canal!